¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! ¡Baby Shark Brooklyn! Hoy es Halloween. Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! Ve y trata de encontrarlos. Si lo haces... ¡Liberaré a la familia tiburón y te daré una joya! ¡Pero si fallas, quedarás atrapado también! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón. ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Es este tiburón papá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Uff! ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Mira, veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá Coco, te engañé Oh, era un murciélago Busquemos a tiburón mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a tiburón mamá ¿Eres tiburón mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme ¿De quién es esta cola? Ajá, era un caramelo ¡Ah! Ese caramelo es mío ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Yeah! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Oh! ¡Pinfón se convirtió en esqueleto! ¿Estás bien, Pinfón? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinfón Yo romperé el hechizo ¡Guau! ¡Pinfón ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Halloween! ¡Dururu! 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 ¡Abuela! ¡Bú! ¡Oh! 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 ¡Tú has visto! Un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! Alguien se está moviendo ¿Quién es? ¡Ja! Truco trato ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! Gracias, señor pirata ¿Dónde está tiburón abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombie detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombie? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! Encontremos a tiburón abuelo ¡Tiburón abuelo está... ¡aquí! ¡Uf! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí ¡Muchas gracias! ¡Halloween tu turu tu turu tu turu abuelo! ¡Boo! ¡Ahora! ¿A quién nos queda por encontrar? ¡Chicos! ¡Encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Deprisa! Busquemos a tiburón bebé ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas La cola de tiburón bebé es amarilla ¡Ajá! Encontramos al verdadero ¡Mis amigos son los mejores! ¡Oh! Podría haberlos engañado ¡Guau! ¡Tiburón abuela, tiburón abuelo, tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón papá! ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ja, ja! ¡Pinfon, amigos, son increíbles! Como les prometí, liberaré a la familia tiburón. Ahora, ¡disfruten la fiesta! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Busca tiburón bebé Brooklyn en YouTube!